Emoción, nostalgia y orgullo. Sentimientos encontrados en un fin de semana que sirvió para hurgar todavía más en la herida abierta que deja la desaparición del club deportivo ourense. Carlos Vermello es el ideólogo de un proyecto que llevará a la pantalla un documental con el que presumir del mejor ourense de la historia. El equipo de la temporada 67-68, el de los 30 partidos y 30 victorias. Ese que regresó el sábado al Campo do Couto para recordar una campaña que nadie en la historia del fútbol español ha sido capaz de repetir. Roca, Varela, Astigarraga, Lozano, Ángel, Pito, Cortés, Seara, Carballeda, Pataco y Túnez. Una alineación que los aficionados repetían de carrerilla. Un equipo de leyenda en un club, desgraciadamente, que ya es historia.